Jueves 17 de mayo del 2012 Esta mañana ha fallecido una gran cantante Me refiero a Donna Summer Quien en un momento hizo famosa las canciones Last Dance I Feel Love, She Worked Hard For Her Money, Hot Stuff, entre otras Esta cantante se hizo tan famosa en la década de los 80's También con la película Gracias a Dios es Viernes Thanks God It's Friday Vamos a echar de menos, ya que fue una gran cantante Que disfrutamos muchísimo su música Muchos iniciamos bailando con su música Hoy Donna Summer se encuentra en el cielo Y pido un fuerte aplauso para ella Una gran cantante que nos hizo reír y gozar Ganadora de 5 premios Grammys Y también conocida como la reina del disco Donna Summer, te echaremos de menos Y también conocida como la reina del disco Y también nos hizo reír y lo CPU ¡Gracias a Dios es un libro de la Cierre! Y también fue un libro de la Cierre! Y también fue un libro de la Cierre!